Sinceramente, me quedo tranquilo, estoy caliente. Es normal, perdimos una final. Estoy caliente, estoy con tristeza, con bronca. Pero me quedo tranquilo que yo y cada uno de mis compañeros nos vaciamos, lo dejamos todo. Y como te dije recién, por ahí estos partidos se definen con detalle. Tuvimos un error y ellos la embocaron. Y pasa por ahí, por los detalles. Estuvieron en el detalle eso y bueno, se llevaron el partido. Capaz que, no sé si merecidamente, pero el fútbol no se trata de merecimiento y la embocaron la que tuvieron. Nosotros no pudimos revertirlo y nada, es así. Desde el juego ningún reproche, incluso también desde la actitud, Tommy, porque hasta el último minuto veíamos que corrían, que buscaban todas las pelotas. Lamentablemente no se les pudo dar. No, como te dije, eso no me lo reprocho. Todos los que jugaron, los que no les tocaron entrar, bueno, dimos todo. Nos vaciamos, como te dije, y de eso me quedo tranquilo. Siempre el fútbol te da revancha. Así que hay que seguir insistiendo. Es el primer torneo que jugamos, muchos no nos tenían fe. Nosotros callados, laburando puertas cerradas, llegamos a la final. Y las finales las pierden los que las juegan. Así que me quedo tranquilo particularmente. Bien lo decías vos, Tommy, por ahí se habló mucho de argentinos, de la liga esperanzina, de que le iba bien, le iba mal. Bueno, ustedes demostraron que pueden competir y que pueden llegar hasta, incluso como pasó hoy, a jugar en la final. Ni hablar. Antes de entrar a la cancha les decía a los chicos que durante cinco meses por ahí se hablaron muchas cosas, del cuerpo técnico, de los jugadores. Nosotros, puerta para adentro, laburamos, hicimos las cosas que teníamos que hacer y se vio plasmado porque, bueno, por algo llegamos a la final. Atrás nuestro quedaron, si no me equivoco, 24 equipos. Llegan dos a la final. Llegamos, nos tocó perder y, nada, hay que irse con la cabeza en alto y orgulloso que dejamos la vida por estos colores. Destacar también a toda la gente argentina que los vino a bancar, a bancarse incluso el frío que hizo, pero alentando hasta morir a ustedes. Ni hablar, ni hablar. Queda lejos. Viajaron muchísimas familias, muchísimos amigos y, nada, hay que agradecer a la gente que siempre apoyó, siempre estuvo. La verdad que, particularmente y para todos, creo, fue una experiencia hermosa lo de hoy. Nosotros estábamos acostumbrados por ahí a jugar con poca gente en la otra liga y el marco que se vivió hoy fue hermoso. Es una experiencia que, a pesar de haber perdido, no nos vamos a olvidar nunca. Tommy, más allá de haber perdido, felicidades porque hicieron un gran torneo y, por suerte, para ustedes ya tienen enseguida revancha. Vale, muchas gracias y, como te digo, seguir insistiendo que eso es lo importante y volver a San Carlos con la cabeza en alta, que lo dimos todos.